Contarles esto, ¿no es cierto?, que para nosotros es muy grato formar parte de la 98.5 Entre Tú y Yo Radio, la radio que le ha dado, empedrado, una nueva visión de lo que es hacer radio, y por supuesto que con todos los ingredientes que eso significa, ¿no es cierto? Hacer radio solidaria, además, lo que no es nada fácil. No, por supuesto. A lo largo de estos cinco años, por empezar, que la radio había comenzado como una propuesta de poner música al aire, y bueno, se fue viendo, se fue dando esto de que la gente necesita de los medios muchas veces, y bueno, se les dio el espacio, y si hay algo por lo que se caracteriza la 98.5, es justamente por ser solidario. Momentos difíciles para todos, y la solidaridad más que nunca se evidencia también en el éter, en la radio. Es una radio solidaria, vivimos haciendo solidaridad, sobre todo es una radio muy solidaria, que es la radio más escuchada de empedrado. Llega hasta San Lorenzo, Salada, hasta Morucuyá, y aquí hasta Corrientes. La gente que necesita, que yo sé que en este momento están mirando, que no dude de si necesita, si nosotros podemos darle la mano, nosotros le damos las manos. Bueno, y hay una manera que es importante de celebrarla, que tiene que ver con la unión de todos los pobladores de empedrado, y va a ser eso este sábado. Este sábado, sí. Queremos que todo el pueblo de empedrado, el Chaco, el interior del Chaco, resistencia, barranquera, todo donde llega Canal 9, la imagen del nordeste, esté presente el sábado 4, en la movida que se está haciendo, el gran bailantazo de la 98.5, el 4. El 16 de julio cumplió 5 años nuestra radio, pero se hace ahora el 4 en el Club San Martín, a partir de las 21 horas. Todas las personas que tienen la anticipada, hay más de 30 premios que se van a sortear, electrodomésticos, de todo, hasta efectivo. ...9, que, bueno, ahora ya está acá en empedrado, se puede verlo y seguramente nos van a seguir muchos. Llega muy bien la señora, así que bienvenidos a empedrado.